Un ciudadano de origen norteamericano se encuentra desaparecido en las aguas del lago Cozibolca, en la isla de Ometepe. La identidad del hombre responde a Charlie David Anderson, de 65 años. ¿Y él vivía solo con su esposa o con quien vivía en la casa? Sí, con su esposa vivía. ¿Usted lo conocía al señor? Sí, ya lo conocía. Que lo estarían ahí con una bicicleta. ¿Eran tranquilos? Sí, eran tranquilos. ¿No se metían con nadie? No, no, no. Yo nunca decía nada porque yo, señor, le respeto conmigo. Según pescadores, el extranjero andaba nadando a bordo de un kayak cuando repentinamente cayó al agua y no volvió a salir. Esta tragedia se registró en la comunidad del Madroñal, en el municipio de Altagracia, hasta donde se trasladó la Fuerza Naval de Nicaragua, que junto a lugareños participan en las labores de búsqueda del cuerpo de este norteamericano que lleva más de 20 horas de desaparecido. Con información de Ariel Ortiz, en la isla de Ometepe, Oscar Hernández, Crónica TN8.